Está previsto que el fenómeno del niño se extienda hasta marzo, por lo que los productores deben ser prudentes para la siembra del próximo ciclo, señaló especialista en temas agroecológicos Wilgen Gómez. Sí, ya está pronosticado que el niño se extiende posiblemente aquí hasta marzo, a febrero o marzo, y recordemos que la cosecha de primera comienza en mayo, anticipadamente esto se ha predecido, pero con los efectos del cambio climático, lógicamente esto viene a afectar y a veces se adelanta lo que es el niño o se atrasa. La lluvia incluso, pues anteriormente, pues hace 40, 50 años atrás, ellos estaban acostumbrados a que en las primeras semanas de mayo ejercían la siembra de primera, pero a veces ellos esperan que llueva y cuando llega a llover, las primeras semanas de mayo, ellos se apresuran y comienzan a separar adelantado. Posteriormente a esto, cuando llega el efecto del niño, se presentan lógicamente los efectos del desarrollo de la semilla, es negativa, que es como una lección aprendida, entonces muchos de ellos esperan que se adelante más el invierno o la lluvia y que haya suficiente humedad en el suelo para poder sembrar. Gómez agregó que también estos podrían sembrar menos debido a la disminución de semillas. Lógicamente, porque si el pequeño productor tenía capacidad antes de sembrar tres manzanas, por ejemplo, de maíz con frijol intercalado, lógicamente reduce, pues el riesgo es menor y no va a perder toda la cosecha. Claro, porque las plagas se adaptan al sistema, al tipo de clima que se presenta, incluso se han proliferado nuevas plagas que son resistentes a la sequía y otras plagas que son resistentes a la humedad. Noticias 12, Darlen Tellez.